No hay guachis, no hay guachis, no hay guachis, no hay guachis, como se llama este? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. ... Leendo Esa curvina O no sé qué era, señores Que alguien me cuente ahí En los comentarios La verdad que usted sabe Que no soy muy experto En lo que es La marca de peces, señores Qué grande estaba El pescadote, men Ese no va a caber En el sartén, creo yo Creo que voy a ir comprando Un grandote, men O lo vamos a hacer En una frita, o no sé Vamos a ver Asadito me gusta A mí también Vamos empezando bien, señores El primer tiro A los cinco minutos Les cuento Que cayó el primero Bueno, pues vamos a seguir Bienvenidos Señores, captura en vivo Hay captura en vivo, señores Algo se amarró Ahí abajo, señores Una sirena, creo Tomé Como no, pero Se viene una alga Pero Tranquilo, señores Tranquilo Oh, man Una perch Se amarró Una perch Pequeña Ahí está La voy a La vamos a rezar Con una gran alga Oh, man La voy a sacar Aquí está, señores La voy a La vamos a liberar La vamos Mira, señores Está muy chiquita, señores Ahí va La liberamos, señor ¡Vamos! ¡Vamos! Ya están los chingues, tío Divertiéndose en el fútbol Miren Hasta metas tienen allá Miren, miren, miren Vamos a divertirnos un rato, señor Tranquilo, sanamente Aquí, familia Miren, señores Ay, adrenalina Ya la mojó la ola Cuidado Y esa otra Oh, man ¿Qué onda ahí? Oh, man Bueno, hay que tener cuidado Vamos a ver ¿Qué onda esta caña? Porque Hubieron unos movimientos Meio raros Vamos a chequear esta caña Porque Le estuvieron dando Ey ¿Qué onda ahí, miren? Se viene, ey Vamos a ver Se amarró algo, señores Se amarró algo Vamos a ver qué ¡Wow! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón, señores! Miren Se amarró un tiburóncito Aquí, miren Miren, señores Miren, señores Un tiburóncito cayó, miren Miren Adrenalina Ey, ten cuidado, ahí Con el agua está algo fuerte Ya la marea ahorita Está con todo para arriba Miren, señores Ey Lo vamos a dejar ir, señores Más que como El cuero de este es duro, miren Cuesta cefarlo, miren Lo vamos a dejar ir, señores Está miren El tiburoncito Que siga creciendo ¿Ven? ¡Uh! Cortesía Chile real para todos ustedes Una pequeña captura De un tiburoncito Bueno, vamos a seguir Que sean que estén Grandotes No me lo llevo, la verdad Aunque tenga el tamaño Miren, se puso buena La cosa acá, señores La pega ya está mojándome Pero como le gusta La pesca Ahí está, señores Bueno, sigamos, pues Bueno, señores Nos tenemos que ir ya El sol falta que baje Lo que pasa es que está bien nublado, miren Nos vamos a ir, señores Nos vamos a ir, miren Porque Ya estuvimos Como dos horas y media Casi tres horas Venimos tarde Pero ya llevamos Una buena captura, señores Ay Van a ver Hasta un en vivo Les trajimos acá, miren Con la Peggy Y cortesía El chile rack Para todos ustedes, miren Una gran curvina, miren Hice el último tiro Le dieron ahí Varios cabezazos Pero no se amarró nada Bueno, señores Traigo trolleando Este último tiro Despacito Rogándole a Dios Cruzando las patas Ahí, los dedos, señores Que se amarre algo Ahí en la orilla Despacito me lo llevo Despacito 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 Mi hermanito Nada, nada, señores Nada 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 Y no trae carnada Oh, man Cómo va a caer ¿Ya? Nos vamos a la experiencia Sí, va Bien, señores Ahí está el en vivo Que tenemos aquí Cortesía el chile rack Para todos ustedes, miren Y la Peggy aquí Venimos Con la familia ahí Con los morrillos Por ahí están Tranquilitos, miren Hay comida De todo Traímos ahí, miren Pero ya nos vamos, miren Ok, mi gente Saludos, ahí, miren Cortesía el chile rack Una vez más acá Trándole Un pequeño Cortometraje Para todos ustedes, señores Acá venimos con la familia La Peggy Los morrillos Anduvimos ahí Como pueden ver en el video, señores Un rato tranquilo Valudable aquí En familia Venimos a pescar, miren Venimos aquí A calarle Este bonito lugar Aquí está Esta prefectura Chulada La verdad Gracias a Dios Se salvo el día, señores Con una hermosa captura Y una gran curvina Que agarre yo ahí Me agarre un tiburón pequeño Se fue de regreso Para atrás Se agarre ¿Qué? Un pecado pequeño Rápido No, el pecado ese Se me olvidó Ya el nombre, señores Arrumpa todo pequeños Plasteaditos Los recé para atrás Ahí pueden ver en el video Así que Gracias a todos Y nos quebramos en vivo También Ahí no sé Algunos ya lo vieron O estuvieron en el en vivo Y el que no pudo Los invito al refri, señores Que lo vean, men Entonces, buena onda, señores Y hasta aquí llegamos, señores Una vez más Terminado aquí El de pesca aventura Con el chile rock Para todos ustedes, señores Se que saludos cordiales A todos A la familia A todos los suscriptores Del canal Buena onda Gracias por apoyar El chile rock Y la invitación Que se suscriban al canal, men Y Que chequen ahí El canal Los videos Buena onda Y si les gusta Saben No olviden sus likes, señores Y suscríbanse Si no lo han hecho Buena onda Y aquí estamos Hasta llegando Al final, señores Del video Espero que les haya gustado Y para toda la familia Y ya saben Para cualquier notificación, señores La campanita, señores Para que no se pierda Ningún evento más Ningún episodio Ni cortometraje Del channel Brackbait De otro video Ahí estamos, señores Y buena onda Ya nos tenemos que ir Ya, señores Hasta aquí llegamos Ya me caigo De acá, señores ¡Ay, regalina! Vamos, señores Nos vamos, pues Buena onda Saludos cordiales A toda la familia A toda la familia A toda la familia Gracias por ver el video.